Hola, bienvenidos una vez más, sean todos ustedes a este su espacio Agenda de Interés, espacio que se produce desde la Unidad de Medios Audiovisuales del Instituto Comuldesa IAC. Hoy tenemos para todos ustedes un tema muy importante, los adolescentes y el consumo de tabaco. La mayoría de los adolescentes son conscientes de que el consumo de tabaco es una de las mayores causas de muerte. No obstante, esto no los disuade de probar productos, el tabaco. Probar tabaco tan solo una vez los pone en riesgo de volverse adictos a la nicotina. En cuanto al tabaco, se dice que más del 90% de los fumadores empiezan antes de cumplir 18 años. Alrededor del 30% de los fumadores adolescentes seguirán fumando y morirán temprano de cáncer en el pulmón o una enfermedad relacionada con el tabaco. Además, los fumadores adolescentes son más propensos a tener ataques de pánico, trastornos de ansiedad y depresión. En Agenda de Interés compartimos algunas preocupaciones de salud y datos relevantes. Entre los problemas de salud causados por el tabaco se incluyen deterioro dental, daños metabólicos, tos frecuente, aumento de flema, disminución del buen estado físico y problemas respiratorios. En 2019, el 25% de los alumnos de colegio manifestaron consumir actualmente un producto del tabaco, incluyendo un 13% que manifestó el consumo actual de dos o más productos derivados del tabaco. ¿Pero qué factores pueden influir al consumo de tabaco? Preste mucha atención. Consumo de productos de tabaco por parte de amigos o familiares. Falta de apoyo o involucramiento de los padres. Fácil acceso. Disponibilidad y precio accesible de los productos del tabaco. Bajo rendimiento académico. Baja autoestima. Exposición a publicidad del tabaco en las películas, en la televisión o en los videojuegos. Aquí en Agenda de Interés tenemos algunos consejos para evitar que los adolescentes consuman producto del tabaco. De ejemplo a sus hijos. Los hijos de fumadores actuales o ex fumadores enfrentan un mayor riesgo de convertirse en fumadores potenciales. Si fuma, intente dejar de hacerlo. Consiga el apoyo de su familia. Ver lo difícil que le resulta dejar de fumar podría ser suficiente para evitar que sus hijos comiencen a hacerlo. Designe su casa y su vehículo como zonas libres de humo. De esta manera llegamos al final de otro espacio de Agenda de Interés. Los esperamos con otro tema de suma importancia para todos ustedes. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.